Han llegado hasta su propia casa y han sacado a una adolescente tan solo 14 años de edad con rumbo desconocido. Que sea nuestro compañero Lorenzo, para que nos dé mayores detalles qué está ocurriendo y por qué se la han llevado. Vamos con usted, Lorenzo. Muchas gracias, compañero Pablo Gerardo Matamoros y a todos los compañeros en HCH Noticias. Efectivamente fue en el barrio, el hogar de niños en San Francisco de La Paz, donde se produjo este rapto en perjuicio de esta niña de origen norteamericana. Porque ella nació y creció unos años en Estados Unidos, luego se vino para Olancho. Se trata de Elizabeth Paola Torres, de 14 años, estudiante de primer año de ciclo común, quien fue sacada por la fuerza de su propia vivienda. Cuando, por luego que llegaron tres individuos, hasta ahora no identificados por los familiares ni por las fuerzas policiales. Y se llevaron por la fuerza de esta niña, repito, Elizabeth Paola Torres, de origen norteamericano. Se la llevaron en un vehículo pick-up color blanco con rumbo desconocido. Los padres de la niña afectada, Silvia Nájera y Santos Eligio Torres, pues son muy conocidos en San Francisco de La Paz y en Olancho. Están muy preocupados. Ellos viven, pues, en la salida de San Francisco de La Paz, con destino al municipio de Guaristama. Pero, según versiones de algunos vecinos, los responsables de este supuesto rapto, pues, habrían tomado rumbo a San Esteban, Guadalajos, San Esteban y Bonito Oriental, Colón. Nosotros nos tratamos de, nos contactamos con una fuente policial y nos dijeron que estaban coordinando acciones para ver cómo buscaban a esta niña y podrían lograr su rescate, que tiene un suceso que tiene muy preocupados los vecinos de San Francisco de La Paz, porque esto no es muy común aquí en el departamento de Olancho. La niña, repetimos, es Elizabeth Paola Torres, de 14 años y de origen estadounidense. Es la que fue llevada por tres individuos a la fuerza de su propia casa. La fueron a arrastrar. Bueno, Lorenzo, vamos a estar pendientes de esta noticia. Estaremos pendientes de más información, compañeros, sobre este suceso que mantiene preocupadas a sus familiares y también al resto de la población.